Hola a todos, bienvenidos. En este video les mostraré donde conseguir los cofres de Sol y estrella en el planeta de Mariglen o el planeta Eden. En este planeta solo encontraremos cofres de Sol que son 6 y de estrella que será 1. Espero y les sirva este video, esperamos su pulgar arriba y suscribanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está!